Ni le puedo decir tío, porque no me nace. Como usted ya no va a aguantar las cosas que le dicen, yo tampoco voy a seguir soportando el amor que se me causa en este... Chiquis le dice sus verdades a Juan Rivera, secretos ocultos revelados. ¿Cuándo va a ser suficiente? O sea, ¿me quieren ver tirada? ¿Me quieren ver derrotada? ¿Qué es lo que quieren? Vengo yo y usted se entretiene abusando de mí como que se fuera un vil perro de la calle. Le dice en su cara sus verdades. Chiquis revela secretos ocultos de Juan Rivera que nadie sabía. Ya no lo reconoce, ni le llama tío. Chiquis no se guardó nada en una entrevista reciente, donde expuso la deteriorada relación con su tío, Juan Rivera. Con una honestidad brutal, ella confesó que ya no llama tío a Juan, y que la relación entre ellos ha cambiado drásticamente. Esta revelación fue más que una simple declaración, es un testimonio de cómo una relación familiar que alguna vez fue muy cercana, se ha fracturado de manera casi irreparable. Pero, ¿qué fue lo que realmente llevó a este punto? Chiquis menciona un correo electrónico que Juan le mostró, donde aparentemente se revelaban cosas comprometedoras que ella había dicho sobre su madre, Jenny Rivera. Según Chiquis, este fue solo uno de los muchos incidentes que han provocado que su relación con Juan se deteriore al punto en que, ya no lo considera un miembro de su familia. La contienda entre Chiquis y Juan, no es un incidente aislado. A lo largo del tiempo, han habido varios puntos de fricción, pero parece que este último ha sido la gota que colmó el vaso. Juan Rivera, conocido por su carácter fuerte y su lengua afilada, supuestamente ha estado haciendo declaraciones que han provocado a Chiquis y la han llevado a tomar acciones legales. Estas tensiones no solo están afectando a ambos, sino que también están dividiendo a la familia Rivera en bandos. Una de las revelaciones más impactantes, es que Chiquis dijo que Juan le envió un correo electrónico, afirmando que temía por su vida, sugiriendo que ella podría mandarlo a eliminar. Estas acusaciones han hecho crecer la llama, intensificando aún más el drama familiar. Además, Chiquis insinuó que tiene su propio conjunto de pruebas comprometedoras contra Juan. Estos inconvenientes entre Chiquis y Juan, es más que una simple riña familiar y es un reflejo de las tensiones que han estado creciendo dentro de la familia Rivera durante años. Desde desacuerdos sobre la gestión del legado de Jenny Rivera, hasta disputas sobre créditos en la música y dinero, esta familia no es ajena a la controversia. La revelación de Chiquis de que ya no puede ver a Juan como su tío, es un claro indicio de que la confianza en la familia se ha roto, y cuando esto sucede, las consecuencias pueden ser devastadoras. Estas divisiones podrían intensificarse, especialmente cuando otros miembros de la familia, como Doña Rosa o Don Pedro, decidan tomar partido. ¿Es este el punto de no retorno para Chiquis y Juan? Dado el nivel de resentimiento y las palabras duras que se han intercambiado, parece que este podría ser el punto de no retorno. En este momento, la relación entre ellos está tan fracturada, que solo un milagro podría reparar lo que se ha roto. Juan Rivera, quien ha prometido mantenerse alejado de los chismes y de los medios, aún no ha respondido directamente a las acusaciones de Chiquis. Sin embargo, Juan no suele quedarse callado cuando se trata de defender su honor, por lo que, cegamente, una respuesta de su parte podría estar en camino. Un juez dijo que sí va la demanda que los nietos de Don Pedro Rivera tienen interpuesta en contra de él. Yo no sé, yo ya he perdido a mi mamá, nunca va a regresar. Mi anhelo era que pudiera tener mi familia junta. Pues los aceptamos y los aceptan ellos, y para mí sería una felicidad que pudiéramos estar juntos otra vez. Se revela que piden juicio secreto. Ahora Juan Rivera está chorreado de miedo y piden orden de protección. Esto ocurrió en el caso de los hijos de Jenny Rivera. Pero, ¿cómo es eso, orden de protección? ¿Qué ocultan los hijos de Jenny Rivera y los Rivera? Hoy vamos a los juzgados en un episodio que está de película. Prepárense, porque hoy traemos la última actualización en el drama judicial del año, o mejor dicho, de los últimos dos años. Vamos a hablar del épico enfrentamiento en los tribunales entre los hijos de Jenny Rivera y Pedro, Juan y Rosy Rivera. Este caso ha estado lleno de sorpresas y hoy tenemos un update que te dejará con la boca abierta. ¿Qué tipo de información podría estar contenida en esos documentos que amerita una, orden de protección? ¿Qué tipo de información, altamente confidencial, podría ser tan delicada que solo pueda ser revisada por los abogados y no por las partes involucradas? Imaginen esto, todas las intrigas, secretos y escándalos de este juicio están a punto de quedar completamente sellados bajo una orden de protección. Hay una posibilidad real de que nunca sepamos los detalles más jugosos de esta épica disputa judicial. Pero claro, si esta orden de protección se maneja bien y se levanta eventualmente, podríamos estar ante una revelación impactante que cambiará todo lo que sabemos sobre Jenny Rivera Enterprises y Cintas Acuario. ¿Están listos para descubrir la verdad cuando llegue el momento? Este enfrentamiento judicial ha estado lleno de intriga y tensión. Para aquellos que son nuevos en nuestro show, un poco de contexto, Jenny Rivera Enterprises, que incluye a sus hijos, está en una batalla legal con Cintas Acuario y Ayana Musical, representados por Pedro, Juan y Rossi Rivera. Este drama ha sido tan épico que ni las mejores telenovelas mexicanas o turcas podrían superarlo. La pregunta en la mente de todos es, ¿por qué ahora quieren mantener todo en secreto? Juan Rivera, uno de los principales protagonistas de este drama, ha sido muy vocal en el pasado sobre querer que toda la evidencia salga a la luz. Sin embargo, ahora está de acuerdo con la orden de protección. En una declaración anterior, Juan decía que quería que saliera toda la evidencia para limpiar el nombre de su familia. Entonces, ¿qué cambió? En palabras de Juan, por mucho tiempo intentamos arreglar la situación, se ha dicho que mi papá no lo quiso hacer, pero ahora viene toda la evidencia, vienen todos los documentos, todo lo mal hecho que se ha ocultado por tanto tiempo. Gracias a Dios se habló mucho de una auditoría, ya tenemos la auditoría, ya puede salir la auditoría al público. Pero, ¿qué ocultan? Esta es la gran pregunta. ¿Qué tipo de secretos podrían ser tan importantes como para requerir una orden de protección? Algunos especulan que puede haber información que podría dañar gravemente la reputación de ambas partes. La orden de protección menciona términos como, información altamente confidencial, y, solo para los ojos de los abogados, lo que sugiere que hay documentos extremadamente sensibles involucrados. Como público, nos preguntamos qué esconde en ambas partes. Juan Rivera había sido muy claro en su deseo de que toda la evidencia saliera a la luz. ¿Por qué ahora está de acuerdo con mantener todo bajo confidencialidad? Esto solo siembra más dudas y curiosidad. Mi opinión personal es que hay algo muy grave en esos documentos. Algo que podría dañar no solo la reputación de Pedro, Juan y Rosy Rivera, sino también la de los hijos de Jenny Rivera.